¿Por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero, ¿por qué dudas de mi amor? Si no te miento, ¿por qué dudas de mi amor? Si aún en silencio, yo no puedo controlar tanto deseo Eres la única, mi amor, tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única, mi amor, tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única, la única que tengo La única que amo La única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única, la única, la única Nunca dudes de mi amor, te lo suplico Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido Porque tú eres para mí La diferencia Porque tú eres para mí Algo especial Yo no puedo compararte con ninguna No hay ninguna que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos Con la belleza de tus ojos Con la dulcura de tu voz Eres la única y por eso te amo yo La única, la única, la única que tengo La única que amo La única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única, la única, la única La única Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Eres la fuente que me da vida Y si me faltas me muero Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Para mí no hay, para mí no hay No hay mujer como tú Mi preferida Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Como lámpara de fuego Necesito tu calor No hay, para mí no hay, para mí no hay No hay, para mí no hay No hay, para mí no hay, para mí no hay, para mí no hay $390 al NET Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Sabes que para mi, estar contigo es primero, tu sabes como te quiero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, eres hoguera de pasión y fuego Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Estando contigo siento que soy feliz, pero si me faltas me muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero